Amigos, pues, ojalá estén con nosotros en esta agradable conversación con mi amigo Alberto, Alberto, ahora sí lo digo con gusto. Amigo, Alberto, por ahí nos vamos poniendo una fotografía que tenemos por ahí. Este, tú y yo sabemos que hay muchas cosas que hemos podido ver. Mira, por ejemplo, esta fotografía que está en Sapa, esta la tomé aquí por el bulevar. Algo bien raro que yo volteo, es un objeto, una luz azul, y si lo vemos así como una mente, la gente va a decir, mira, ahí está flotando, ahí está flotando, y eso ni modo que se hace por ahí. Esas fotografías también se hacen maravillosas, y la tomé con el celular, pero con la, ¿cómo se llama? El efecto nocturno, el efecto nocturno toma otras cosas, toma otras, toma otras, toma muchas fotografías con este color. Y ya con la toma de la normal, pues, ahora en la zona, ahora en la zona, los, ¿cómo se llama? Los dos, los dos, que se deben en la casa, claro, está en mi casa, claro. Y aquí, Alberto, mira, por ejemplo, este. Este es lo que, 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 de la misma cámara, no, no, por ejemplo, este es lo que, este es lo que, este es lo que, este es gigante, un buen amigo también, no, esto, es lo que, mira, esta fotografía, fue la primera, te acuerdas que te dije, yo, o amaba, esta fotografía, ese, esa foto fue tomada, dentro de esas imágenes, y se había hecho un hombre, y dijo que ya truco, ahí tengo la original, ahí la estuve trayendo, y se había entrado, el ser polano. ¿Por qué? No sé. ¿Ya nos presentamos un texto? Es una grabación. ¿Tenés una grabación? ¿En el bote de... Hay muchos testimonios. Ahora, con todo lo que estamos viviendo, hay gente interesada en que efectivamente la gente nos ha dado a los objetivos. La verdad, hay gente interesada en los tiempos que son los fáciles de manipular. Gente no pensante, gente que no funciona, gente que no se pervince por si no a su elevación espiritual, de conciencia. Hay muchas veces que nos mantienen como oveja. Entre menos pensamos, menos conocamos. O sea, mejor. ¿Tú sabes que en todo el... Vamos a ver en general, vamos a ver... Ah, no, pues... Ya viene el protesto, ¿qué pasa? Un bien de reflexión. De repente, ¿y lo que pasa con los compañeros? Ah, la burla. ¿Qué hacen para atrás? Sí, sí. Se bajan y luego dicen, bueno, pues ¿cómo de repente yo solo? No, sí, eso, eso... A veces, de ahí surgen lo que llaman las conciliaciones, ¿no? O con la tienda, el kirchner, mira, si te dijo esto, si te dijo lo otro. ¿Sabe qué problema tenemos los seres humanos en los caminos? Y lo que se hace en los caminos. Si no aprendemos a respetar a los que se planteamos en los caminos, claro, que se les importa más que se les dañar, no hay duda. Pero hay veces que la misma gente que está en el grupo comenta algo y en lugar de quedarse callado, no hay duda que se les dañar. Pero, en realidad, es parte de la naturaleza humana... Oye, pero... Pero me dije, oye, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver qué va a pasar. Y esto es como... Es más lo que hagan primero que lo que hagan. Porque eso no está muy parte de la relación de la gente. Ahí está la traición. La traición. Ahí está la realidad. Todo ese sistema. Eso se entiende a la vida de la gente. Mira, ¿qué es lo que se dice? Porque precisamente, independientemente de todas las religiones, hay quienes se llaman maestros atendidos, maestros de luz, pero firmemente creó. Yo creo que es un personaje histórico, más famoso del mundo. Y se le puede considerar como el ser más concreto que ha habido en la historia de la gente. Más allá de la tracción histórica, hay una identidad. En la identidad, cuando lo llegamos a la figura de Dios, sí es muy importante señalar la reflexión. A mí me lo preguntan de todo lo malo que se dice en la noche. La cambrona, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes. Y la cambrona, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes, los crímenes. ¿Y qué es lo que se dice? No, no. No, no. No, no. Pero es lo que es, ¿no? 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 Pero es lo que 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 No hay ningún interés más que la gente conozca lo que está sucediendo en Durango. Y lo que está sucediendo en Durango. Y la foto que tomó su familiar o algo así. Mi hermano. Mi impresión. Mi hermano. Y el video. Este es el video. Este es el video. Este es el buen amigo. Que firmó objetos. ¿Sí? Allá por el lado que es el... ¿Dónde se vete a traer por aquí en lugares? Y estoy hablando de 30, 40 minutos de objetos. Ahí están las grabaciones. Vamos. Los que nos forman recursos para poder... Y para tener todo eso... Y hacerse legado... No es la diferencia. ¿No? Déjenme decirle algo que estamos... Haciendo pláticas. Haciendo pláticas. Haciendo espacios. Porque... Esto es como los otros... Hablamos... Y necesitamos que las instituciones nos den que nos puse la mano con lugares. Ahí vamos buscando a ver qué más nos puse la mano al interés. En algún... O algo que quisiera que vayamos a lugar. Sí. Cualquier lugar. Hay una cosa posible. Dígame. ¿Cómo... No confundimos los sistemas? Hay quienes señalan que esto no es cultural. Esto no es cultural. Y lo que tenemos que ver con la obra. Perdón. Si... 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 Porque a la hora de escribir poesía... Si... 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 El otro día tenía una película de 1959, en busca de mi vecino, con Tito Pompa, y el Nico, con el protagonista, y me llamó la atención porque dan una carna, tienen una carna a los tres. Y me llamó la atención porque estamos hablando de 1929, cuando los jóvenes andaban entre familias desolimentados, ¿no? Que no es porque el Estado era amor y paz, y ahora vivieron una amor y paz a paz, bombas, armas meteorológicas. Si te gusta la pacificación de la información, todo el mundo ha sido así. Entonces, no me gustaría mucho dar la atención. En el año 69, en una película de la Norte de la Norte, y cosas fundamentales, ¿no? No, 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 no te estoy diciendo que nada más es forma de broma, no. De una manera seria. Y creo que esto es revolucionario, estamos evolucionando. Oye, lo que le está pasando a alguien, ¿cierto? Ok. Es algo increíble lo que está pasando con él. Cambió el fondo. Y está hablando de cosas de su medio, donde no hubo dinero, ¿no? Donde se metió todo el poder que hay y de todo lo que está pasando con la humanidad. Y lo puso tan loco. ¿Muchas veces que lo vean? Ah, no, pues no, no. Yo creo que el actor este se llama el que salió en Madrid. Ah, este... Ah, este es un cacho. Ah, este es un cacho. Ah, este es un cacho. Ah, o sea, hay personajes que se están dando cuenta de que es una fantasía, por ejemplo. La nieta de... ¿Cómo se llama el presidente aquel de la América? Ah, de la tarde. Ella se lo tiene haciendo por todo el mundo, anda proclamando que hay otra gente. Porque ella tuvo chance de verlo directamente. ¿Qué es lo que se llama el presidente? Hay tantos cosas que se le digan. La gente debe de... Si nos ponemos a platicar, decir yo que es una competencia... No, 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 no. El presidente es un cacho. Gracias. Gracias.